No te gusta mi pelo, si veo que es un sueño, pa' mi hijo es puta que oro, su cara es un cerquero, voy a fin que quema, sabes que no me han pillado, si no lo consigo, yo soy un traile, si voy a es pequeño. Es pequeño, te digo que tienes filos que me despeña, no puedes hacer fuerte porque tú eres un pajera, a CERRE te voy a hacer un sueño de verdad, porque vas a irte en primera con la misma sudadera. Una sudadera, otra repetida, en esta mierda cago en azoso y el homicida, que me dices tú, ya te quemo, habla de sueños, yo creo que los convierte en pesadilla. Los convierte en pesadilla y tengo que ser de repito, soy perdido, 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 no puedes ver perfecto, porque vengo a reventar de verdad, tu cuerpo ahora mismo se queda con vertebras. Con vertebras me da igual la manzara, tú eres el perdido, pero ¿por qué te voy a dejar sin cara? Toma, no mal que ya te jode, es que sus papás me dejaron perdido en el gozo. Mira, primo, yo te digo, sabes que estoy sospechoso, soy el enferman, porque te va a ganar un tío y sospechoso. No puedes ver perfecto, yo te destrozo, háblate con las pequeñas, CERRE, si tú eres un goloso, muy goloso, muy goloso, ya te jodo, no es goloso, te meto el gol y este tío es horroroso. Toma, que te jodas, hijos de puta, sabes que tú ya eres un puto nacer por todas. Mira, amigo, yo te invadio en el acto, yo te mato, yo te apunto, te hundo cuando quieras, cuando disparo con franco, yo te voy a competir, te dar al palo, casi algo, no soy otro loso, yo te jodo, me da aquí brincando. ¡Olé! ¿Qué vas a contar? Puedo fluir, porque con este ching, creo que vengo a ganar, no puedo competir con el chilo porque yo vengo a ganar. Píllate mal, te pago, te pago, te pago, tú eres plato, lo haces francamente mal. ¡Bien! No, pero vengo a matarte, ahora me he disparado, porque si disparas la factura de tus putos padres, porque yo no hago más que gastar en puta droga. Ya te jodas, ni pippollas, paquetes en un paquetán, a este te jodas. Mira, primo, yo te mato, porque yo ya la doy, cuando vas a pasar drogas, tú, pa' todos los datos con tus amigos. ¡Ay!